Chapa y los muchachos también. ¿Qué sensaciones les deja a este partido? Están trabados contra España, pero bueno, que termina siendo victoria y Argentina pasa. Primero en el grupo con puntaje ideal y con el apoyo del público, como habíamos marcado recién, que se vienen haciendo sentir y notar. La verdad que estamos muy contentos porque somos el único equipo que ganó los cuatro partidos del torneo. Y hay equipos importantes, hay equipos que son campeón y un campeón olímpico y fueron dejando puntos en el camino. Era importante hoy hacer un partido cerrado. Tal vez la pasión del argentino, las tribunas, la gente y los chicos, el análisis en caliente es que fue un partido dividido, pero creo que tuvimos varias situaciones de gol y y España no no llegó. Si bien tuvo el manejo de la pelota, nosotros sabíamos que se lo íbamos a dar porque nosotros no teníamos que ganar tres, cuatro por muchos gones. Teníamos que sumar hoy para terminar el primero de grupo. Igualmente, teníamos en la cabeza y lo hablamos en entretiempo que nosotros no elegimos al rival. Nosotros jugamos para cada día aprender y ser mejores. y creo que los chicos jugaron un muy buen partido, se los dijimos cuando toman partido, cuando lo analicemos, tal vez el partido se vuelve dividido porque ellos rasparon mucho y nosotros ante esa situación fue trabado para los dos. Pero creo que jugamos muy bien, sin pelota y también una alegría particular que Facu haya vuelto al gol en un torneo tan importante después de de su año. Recién hablando con mi mamá por teléfono estaba muy emocionada porque me decían mandarle un beso a Facu que después de todo lo que pasó que bueno, le diera el triunfo Argentina hoy, un día tan especial y con España siempre son partidos cerrados, siempre. Cuando se juega por un poroto siempre. Estamos mejor nosotros, ellos te igualan. Están mejor ellos, los igualamos nosotros. es un clásico. Chapa, ¿qué es más importante? ¿El partido de cuartos de final? Y quizás olvidarse de... ¿Es el partido de cuartos de final el más importante de la semana? ¿O hoy haber terminado primero y evitar a Holanda y Alemania hasta la final era más importante que eso? No, ahora ya es historia este partido. Ahora el único que hay es el de Japón. Ahora los chicos tienen un buen merecido descanso, nosotros ya no podemos poder trabajar en Japón, que lo hemos visto, que sabemos bien cómo juega, que hicimos un amistoso antes, fue nuestro último amistoso antes de encargar el torneo y hay que pensar en ellos. Ellos también tienen tantas ganas de meterse en el Juego Olímpico como nosotros. Así que hay que respetarlo. Ojalá que la gente nos acompañe y que venga mucha y que los chicos, bueno, tienen 48 horas para recuperar energías y hacer un lindo partido de hockey el jueves. Hay que jugar al hockey, que es lo que mejor hacen, tranquilos, con la pelota y si podemos lograr eso, estamos mucho más cerca de lograr el objetivo. pero lo único que tenemos en la cabeza ahora es el jueves a las 20 horas. No hay semifinal, no hay Alemania, los otros que se preocupen por los otros. Nosotros somos de Argentina, nuestro rival es Japón y hay que respetarlo en la alta competencia cuando sacás los pies de la tierra hasta que llegas y te pegás un golpe importante. Acá en el medio felicitaciones a los tres. La pregunta va, más que nada, a Facundo y a Juan. Me interesa el punto de vista desde dentro de la cancha. Antes Argentina era un equipo que se adaptaba un poco a las reglas del juego del rival. En este caso estamos viendo un seleccionado que marca la cancha y propone un juego o en este caso como decía el Chapa, le cede la pelota al rival y es el que toma o no la iniciativa marca la cancha en cuanto a eso. ¿Cómo viven desde dentro de la cancha ese cambio que se ha generado en este tiempo? Sí, es verdad lo que decís y creo que eso te lo da los partidos, te lo da la experiencia también. Por ahí somos un equipo que, por así llamarlo, somos un equipo grande y varios chicos que ya tienen bastantes partidos internacionales y ya los partidos a lo mejor los manejamos diferente también que antes como cuando vos decís. Y la verdad que cada vez nos sentimos mejor. Obviamente que si los resultados te acompañan la confianza es otra y vamos mejorando cada día más. Así que la verdad que hoy creo que jugamos bien, bastante bien. Así que bueno, ahora como decían los chicos a descansar primero y después a pensar en Japón. Sí, la verdad que yo me siento muy orgulloso de ser parte de este equipo el otro día cuando después del partido con Alemania que antes íbamos a jugar con Alemania un poco nosotros a ver qué pasaba hace un par de años nos manejaban la pelota corríamos para todos lados y el partido del otro día nosotros tuvimos la pelota y Alemania fue el que corrió nosotros los presionamos y le mandé un mensaje a un par de los chicos el martes el martes a la noche y le dije a algunas la verdad que la rompieron porque hubo jugadores El Gato Manu Brunet Pedro Ibarra bueno casi todo el equipo pero hubo jugadores que jugaron en un nivel increíble y la verdad que da mucho orgullo y es así como vos decís tomamos la iniciativa tenemos diferentes sistemas de juego diferentes presiones y bueno se notan los resultados y es lo que se ve dentro de la cancha y si me permiten siendo la pregunta a Chapa y adaptarla también el mismo concepto que tuviste que ajustar que tuviste que trabajar para lograr esto en el grupo y como hacer para mantenerlo en el tiempo que tuvimos la verdad que cuando a ver para estar donde estamos tenemos que tener jugadores que tengan la calidad para estar ahí en la elite que eso es lo más importante lo más importante del juego que son los jugadores nosotros tenemos jugadores que como decía Facu que tienen una gran cantidad de partidos lo que intentamos hacer es que estuvieran tranquilos sacar lo mejor de ellos ellos están dando lo mejor es un equipo que es muy un solidario es un equipo que se esfuerza mucho y nosotros creemos que ese esfuerzo esa entrega de cada uno es un equipo alegre un equipo que uno cuando está en el hotel cuando va en el micro cuando está en el avión nosotros estamos mucho tiempo juntos es un equipo alegre entonces eso lo trasladan y se ve dentro de la cancha esa garra ese temperamento la pasión y después lo individual de cada uno nosotros tratamos de darle confianza como dije en otras conferencias este es un proceso que viene ya de hace muchos años cada entrenador que estuvo antes de nosotros fue sumando algo para que el equipo fuera mejor y nosotros de todos los entrenadores que tuvimos tratamos de sacarlo mejor y poner nuestra impronta y la verdad que el mejor premio es verlos contentos a ellos cuando nosotros vemos contentos a ellos nosotros nos sentimos muy difíciles de ganar muy difíciles es un equipo muy difícil el que sabe el hockey el que entiende el hockey objetivamente sabe que cuando Argentina está bien están contentos ellos es muy difícil pero muy difícil entonces hoy podemos tener esta seguida de partidos de series donde vamos y somos competitivos igualmente no hay que apartarse del partido el jueves que va a ser muy difícil y que Japón más allá no entre el ranking a la cancha va a ser un partido muy difícil donde vamos a tener que ser muy inteligentes y donde tenemos que buscar la mayor efectividad del torneo es nuestro quinto partido y el marzo es importante así que hay que estar tranquilos descansar nosotros vamos a trabajar en el análisis y llegar con lo mejor el juez a las 8 chau felicitaciones gracias hoy te alcanzamos con el empate ¿con qué te quedás más? ¿con el triunfo 1 a 0 o con el gol de Favu? no, ¿cómo dijiste? con el empate te alcanzaba ¿qué te llenó más? es que nosotros no podemos jugar en el empate nunca con este equipo vos no podés entrar a la cancha si vos a este equipo le metés en la cabeza con el empate sirve perdemos porque tienen ganas siempre si ellos juegan y tienen un juego y hacen una pelota de fútbol que no tienen ellos yo entro y me inventan una regla para que pierda entonces no podés jugar nunca al empate y nada me quedo con me quedo con todo me quedo con el equipo como dije es un premio especial para Facu nosotros estamos muy contentos le va a dar mucha confianza es un jugador muy importante como el resto de sus compañeros como nosotros de 17 yo muy contento somos el único equipo que ganó los 4 partidos y tuvimos rivales de diferente jerarquía diferente ranking y el equipo se plantó en la cancha y jugó con diferentes sistemas contra el que tuvimos enfrente ahora hay que pensar en Japón para sacar lo mejor el jueves tienen que estar tranquilos disfrutar recuperarse y hacer el mejor partido lo mejor es gracias 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 por ver el video.